¡Vaya terquedad del presidente de la república al inaugurar una refinería inconclusa! A pesar de que varias firmas internacionales de ingeniería, especialistas en la construcción de refinerías, advirtieron que era imposible construir una refinería en tres años, a un costo de 8 mil millones de dólares, él se empecinó y ahora resulta que se pagará 50% más de lo presupuestado. ¿Será que lo que pretendían era beneficiar a sus amigos cercanos? Como fue el caso de los amigos del compadre de Rocío Nale, que una semana antes de que se les adjudicara un contrato por 4 mil 960 millones de pesos, crearon la empresa Huerta Madre. Dos bocas, una obra gris de este gobierno. ¡Basta la impunidad! ¡Basta la impunidad!